Muy buenos días chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? Ya estamos al lunes, ya casi este mes Ya estamos a la mitad del mes prácticamente, ¿no? ¿No? ¿Sí, no? Sí, casi casi estamos en la mitad del mes, o sea es que Mayo se me está yendo volando ¿Qué deciros? Pues nada, que ayer Estuvimos de fiesta del cole, como os había contado La verdad es que, como no subí vlog ayer domingo, pues os tengo que contar pues eso Os hago un pequeño breve resumen, porque me tengo que ir Os hago un pequeñito resumen de todo el fin de semana Que fue muy intenso, muy entretenido, no tuvimos tiempo ni de respirar casi casi Y nos lo pasamos pipa todos Porque el sábado, yo no me acordaba, y este fin de semana era la ascensión La ascensión es una, se llama la feria de la ascensión La fiesta de la ascensión, llámalo X La cuestión, que para aquí a lo que vamos Que es lo interesante es ¿Qué hay para los peques? Pues teníamos cositas Tipo pues actividades que estuvisteis Que subí un short aquí en Youtube y un reel en Instagram Que si me seguís por allí seguro que lo habréis visto Y si no, aquí en Youtube, fuisteis muchas de vosotras Que me estuvisteis comentando el short Que me prestó muchísimo, por cierto Me gustó que hayáis visto el short Porque no pensé que fuerais a verlo Y la verdad es que me hizo mucha ilusión que lo hayáis visto Y lo hayáis comentado Porque dije, anda mira, pues oye También están por aquí viendo los shorts Que era una cosa que ya os decía Que no pensé que los fuerais a ver Pero sí, sí que lo visteis Bueno, pues nada Por la mañana, la verdad es que estuvimos toda la mañana Ahí en el parque Que es el parque donde solemos ir nosotros habitualmente Es el que más cerca tenemos aquí de casa Y pues nada, estuvimos ahí Pues por todo el parque Porque tenían actividades de diferentes tipos Pues casetas, exposiciones, exhibiciones Había un poquito de todo Y estuvimos ahí que llegamos a casa Como a las dos y media, casi tres de la tarde Comimos tardísimo O sea, el sábado fue un día de ricos en esta casa Como digo yo, porque cuando comemos tarde Pues es como los ricos, ¿no? Que los ricos comen tarde Pues en esta casa, el sábado, fue una casa de ricos Comimos súper tarde Descansamos un poquito Y luego por la tarde nos fuimos a un centro comercial Que acabamos en el Burger King con Julia ¿Por qué? Pues no porque vayamos a comernos la comida del Burger King No, todo lo contrario Si es que vamos y nos compramos un mini menú de esos Porque es que no somos de comernos ese tipo de comida Y vamos principalmente para que Julia se juegue en el parquecito que tienen allí Entonces, pues nada, estuvimos allí Ella estuvo jugando Y nosotros, os digo lo que estuvimos haciendo nosotros Pues jugando al juego de cartas Que me regaló Raúl Raúl, mi hijo mayor Que me regaló para el día de la madre Que me regaló un juego de cartas tipo Escape Room Y estamos súper pillados con el juego Y estuvimos, mientras Antonio y yo estábamos jugando Pues al juego del Escape Room Julia estaba jugando, pues eso, en el parquecito Llegamos a casa sobre las 9 de la noche O sea, el sábado fue matador Yo llegué reventada Y el domingo, pues tuvimos la fiesta del cole Que, bueno, la romería se llama Pero bueno, es una fiesta Que comimos allí La verdad es que una comida Nos pusieron arroz Había que elegir arroz de pollo, arroz de marisco Bueno, y hay diferentes cosas, ¿no? Estaba todo buenísimo Bueno, a mí es que el arroz me gustó Yo probé de los dos Y me gustaron muchísimo, muchísimo los dos Tipos de arroz Y bueno, todo en general Estuvo, estupendamente estuvo genial Pusieron hinchables para los niños O sea, imaginaros Aquello era el no a más de los niños Porque claro, eran hinchables y eran gratuitos O sea, no es que hubiera que pagar No, no Había hinchables gratuitos para todos los niños Y bueno, Julia salió de allí reventada Porque fuimos para allí por la mañana Y nos volvimos a casa Pues aquella, la fiesta terminó sobre las seis Sí, a las seis Pero yo llegué a casa Ay, Dios mío, ¿cómo llegué a casa de cansada? No os lo podéis ni imaginar Con los pies Que no sabía dónde meter los pies Así que, pues nada Eso, lo que os digo Un fin de semana redondo Porque no paramos En todo el fin de semana Se me hizo el fin de semana Como por un lado Como muy largo Porque hicimos mucha actividad Y por otro lado Como que se me pasó Que no me enteré Que me hizo así Y ya se me había pasado Porque claro, como no paramos Pues tampoco me dio tiempo De reaccionar a ese fin de semana Pero muy bien ¿Qué más os cuento? Nada, que me voy a poner La gabardina ahora mismo Tuvimos muchísima suerte Con el clima Durante todo el fin de semana Porque hizo muy bueno Hubo muchísimas comuniones Por aquí Me imagino que por todo España Habrá habido comuniones Porque estamos en la época Y de hecho Tenía mamás, amigas Que estuvieron de comunión De sus niños y demás Y bueno Hizo muy buen día Tanto el sábado como el domingo Tuvimos muchísima, muchísima suerte También eso fue lo que nos animó También a hacer Todavía más actividades por ahí No os grabé nada Porque era todo actividades Con muchos niños Salvo ese pequeño Esa pequeña muestra Que os subí en modo de short Y de reel en Instagram Y en TikTok también la subí Y que bueno No utilizo mucho las otras redes Mi fiel es YouTube Que lo sepáis Pero bueno Que también tengo las otras Pero que no las utilizo así mucho O sea que no es que os estéis perdiendo Gran cosa si no estáis por allí Y os subí ese corto de un minuto Pues eso Porque me hacía ilusión Y me prestaba compartir un poquito Pues eso Lo de Julia El que estuvimos ahí Que además eran juegos De los de antaño Juegos de toda la vida Los juegos tradicionales De tirar a la rana De salto Carrera de sacos Había otro que era De ordeñar la vaca Que se lo ponen en el cole También en unas fiestas del cole También lo utilizan Y cosas así Entonces me hacía ilusión Enseñar Porque yo esas cosas tradicionales Lo de toda la vida Que es lo que mejor funciona Para todos Y Y Y Y lo subí ahí Y eso Y nada más Y que más os iba a contar Yo Y nada Que ahora mismo Veis que me estoy vistiendo Porque me tengo que ir A hacer la compra Y encima Hoy va a ser día De compra a compra Porque No sé si os pasa a vosotras Pero a mí me pasa mucho Si hay una semana Que voy comprando lo justo A la semana siguiente Me toca darme Un palizón de compra Tremendo Y esta semana Pues Va a ser una de esas semanas O no Sí, yo creo que sí Sí, porque me toca comprar Gel de ducha ¿Qué más? ¿Qué más había por ahí? No me acuerdo ahora mismo Bueno, estuve mirando Que papel higiénico Pero el papel higiénico Igual me aguanta un poquito Unos días más Pero vamos Que es uno de esos días Es que noto Que necesito Brío Necesito eso Yogures No sé si coger Una mitad de sandía A ver si veo La sandía A ver qué tal está Y en principio Voy a ir a Mercadona Y no sé si ir A Mercadona Y más y más A por Zumo para Antonio Que solamente lo hay En Hipercore Y más y más O Necesito también Coger unos pimientos Y cebollas Y no sé si Hipercore O más y más Estoy en duda Por cierto Los zapatitos verdes De Julia Los zapatitos Las francesitas Estas Que le había cogido A Julia Finalmente Las voy a devolver Las voy a devolver Porque no me convence El sistema Que tiene en este De que se quede De que esto Mirad que las pude Haber puesto El fin de semana Y finalmente No se las puse Porque no me convence Esto chicas A mí esto me parece Feo Que quede esto así Porque además Mirad que incluso Está mal rematado Muy mal cosido Y me parece Horroroso Esto así No me gusta No me gusta nada Esto lo que tenían Que haber hecho Para que no quedase así Sería este trozo De velcro Aquí no ponerlo Y al hacer Esta tira De aquí para aquí Un poquito más larga Para que esto tuviera Una mayor zona De enganche Hacer esta tira Un poquito más larga Y haber puesto Este trocito De velcro A partir de aquí Empezar a poner El velcro A partir de aquí De tal modo Que si tú cierras Ahora Esto se queda Así Y esta zona De aquí abajo Pues no se vería Y esto tendría Una mejor Zona de sujeción Porque claro Si yo esto Se lo pongo aquí Ahora mismo Solamente tiene De sujeción Este trocito De aquí Y ya sabemos Todas Que es lo que pasa Con el velcro Esto como se ensucio O de cerrar De abrir y cerrar Varias veces Al final Esto va a dejar De De cogerle De sujetarle Y lo suyo sería Pues Que tuviese una mayor Base De sujeción Esto sería Lo normal Pero claro Si se lo pongo así No puede caminar La niña Y aparte que no le cierra O sea No le viene bien Tiene que ir Aquí arriba Así Para que ella pueda hacer El juego de pie Y pueda caminar Así que nada Así que nada A grandes males Grandes soluciones Así que voy a devolverlas Y ya miraré Me da muchísima pena Porque me encantan Me gusta muchísimo El color que tienen Me encanta La zapatilla Me encanta Me encanta la zapatilla El color que tiene Voy a coger una bolsa Este es el cajón De las bolsas De las bolsas De De Eso De utilizar así Decentes Como digo yo Voy a coger esta Que últimamente estoy Utilizando esta siempre Ahora me dio por esta Voy a meter aquí Las zapatillas Para devolverlas Aunque bueno Tengo que coger el carrito Ahora que lo pienso Y tengo que ir a buscar también El zapatito de Julia Que le llevé al zapatero Para arreglar ¿Os acordáis? El zapato del cole Que se le había roto Pues Tengo que ir a recogerlo también Voy a coger el carrito De la compra Carrito listo Y Estuve pensando En Este fin de semana Bueno Aparte de Hacer todas las actividades Que estuvimos haciendo Estuve pensando Dándole vueltas Yo no sé si vosotras Lo hicisteis alguna vez Yo nunca lo hice Esperad que me Uy Que me cansa muchísimo El brazo de hablar así Yo nunca lo hice Lo del Mel Prip Preparar La comida Un día Para toda la semana No es una cosa Que me llame Mucho la atención Porque Realmente a mí No me gusta cocinar No me gusta comer Recalentado Entonces No sé si esa idea Sería una buena idea Para mí Pero es que se me ocurrió Porque dije A lo mejor así Puedo ahorrar tiempo Y utilizar ese tiempo Emplear ese tiempo El resto de la semana Pues para otras cosas Que necesito Que necesito hacer otras cosas ¿Hicisteis alguna vez Eso de cocinar Un día a la semana? A ver Yo cuando trabajaba Fuera de casa Sí que me buscaba la vida Pues con Las mil y una Cosas Para intentar Pues cocinaba Un día Para dos veces Y cosas así Pero no un Cocinar un día Para toda la semana Porque no me gusta Luego realmente No me gusta comer Recalentado Aunque ya os digo Que cuando tenía Que trabajar Fuera de casa No me quedaba otra Y cuando Raúl era pequeño Es que no me quedaba otra Que hacerlo de esa manera Porque Porque no tenía tiempo real De hacerlo de otra manera Entonces cocinaba un día Y lo utilizaba O sea Cocinaba para que me Diera para dos días Pero lo de cocinar un día Para toda la semana Nunca nunca lo había hecho Y No sé ¿Vosotras lo hicisteis alguna vez? Es que le estuve dando vueltas Lo estuve pensando Y dije No sé si hacerlo O qué hacer No lo sé Contadme ¿Lo hicisteis alguna vez? ¿Os da cosillas así como a mí De cocinar una sola vez Y andar comiendo Toda la semana De esos tuppers No sé No sé qué hacer Chicas Bueno De momento voy a hacer la compra Ya ven chicas No os pude grabar nada Por ahí fuera Porque está El tiempo Horroroso Está empezando A querer llover De hecho Me cayeron Algunas gotitas De la que bajaba Y encima Os voy a enseñar Esta parte De la compra Que hice Solamente en el Mercadona Y luego tengo que volver A bajar Porque traigo el carro Súper lleno Y dije Si tengo que ir Al hipercursi o si Porque tengo que ir A devolver las francesitas Y tengo que ir Al hipercursi o si Así que probablemente Coja allí Lo que El resto de las cosas Que me hacen falta Y No quiero dejar El carrito Enganchado en la entrada Con el carrito lleno Que me gasté Ahora mismo 77 euros En el Mercadona Así como Quien no quiere la cosa Vaya Aquí todavía Tengo que seguir comprando Así que voy a posar La gabardina Y os enseño Espera Veniros conmigo Porque así no os dejo Ahí solitas Y os enseño En un momento Que es Lo que compré Porque Ya os digo Que fueron 77 euros Vamos a poner así Y así Para que podáis ver Un poquito Y La verdad Ay Os quiero enseñar Una cosa Ahora que acabo De sacar este abrigo Esta chaqueta Os voy a enseñar Una cosita Y Esto va por Eva Eva Cabanillas Os acordáis que os dije Que quería hacer Una limpieza De abrigos Y chaquetas Y todo esto Bueno pues Resulta que este fin de semana Como hizo tan buen tiempo Como os contaba antes Pensando Dije Va No sé que chaqueta ponerme Porque No estaba ni para Muy desangelada Como digo yo Ni para ir muy abrigada Entonces Mirando el armario Y dije Ay Voy a probarme esta A ver que tal Y me lo había pedido Que Si la anunciaba Para vender Os había dicho Que había cosas Que iba a poner en venta Porque estaban bien Y otras Que Desecharía directamente Porque No están en buen estado Bueno pues Una de las chaquetas Me escribió Eva Y Me comentó Que le gustaba muchísimo Que era muy de su estilo Y que si la ponía en vintage Que la avisara Bueno pues Tengo malas noticias Chicas Porque Ni para ti Ni para mí Ni para nadie Me llevé Un disgusto Más grande Porque yo le tenía Mucho cariño A esta chaqueta Y dije Bueno pues Voy a probar A darle una segunda oportunidad Pues la saqué Del armario Y mirar Yo esto No lo había visto Para nada Y es que hoy Está todavía peor Que el otro día Mirar por la parte de afuera Es lo que pasa Con la polipiel Que se cuartea Bueno La polipiel La piel Todo Y me dio muchísima rabia Porque mirar que talla es Es una talla 38 Como veis por aquí Me la probé Nada Esta la voy a tirar directamente Me la probé Y dije A ver como me queda Porque si eso A lo mejor le doy Una segunda oportunidad Y yo enseñándosela Antonio Ay mira como me queda Mira que guay Que me abrocha Y todo Ya tengo mi cuerpinis De antes O sea Me quedaba un poquito Más ceñida De cuando yo Yo me la compré Cuando yo la Usaba De hace Ancestros De cuando estaba yo Hiper mega soltera Y Estaba súper ilusionada Y de esto que me la quito Y la empiezo a mirar Y digo Ostras ¿Qué es esto? Y primero vi la parte De dentro del cuello Y luego Fue cuando me puse A mirarla bien Y toda Bueno ya visteis Toda entera Que va ahora mismo Para la basura Así que chica Ahora Eva Ni pa' ti Ni pa' mí Lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Porque me da muchísima rabia Y me da muchísima pena Porque es que Era una chaqueta Súper bonita Pero la piel Y la polipiel Es lo que Tiene Que no Voy a tirarla Que como no La cuides bien 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 Tengo por ahí La cafetera Como no la cuides Bien 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 Pues es Lo que tiene Creo que me veríais Mejor Un poquito mejor Con el aro de luz Así que os voy a cambiar De sitio Para que me ve Tengáis un poquito Más de iluminación Es que ahora Me acostumbré A grabaros Con el aro de luz Aquí en la cocina Y la verdad Es que se nota La diferencia Porque tiene Muchísima luz Sabéis que Ahora mismo Dentro de casa Tengo un calor Horroroso Y afuera No está Nada calor Hace fresquito De O sea De abrigarse No te sobra Nada de chaqueta Bueno Menudo descubrimiento Tengo que darle Las gracias Al marido De la portera Cuando lo vea Acabo de decírselo A ella Pero nada más Que lo vea a él Tengo que darle Las gracias Porque Fue él Quien me recomendó Este otro zapatero Que encima De estar aquí Más cerquita de casa Me cobró 8 euros O sea Más barato Que el anterior Que me había cobrado 10 euros Y encima Me quedaba Mucho más lejos Y bueno Nada Le puso Una presilla Aquí Le puso aquí O no sé Cómo lo hizo O la pegó Directamente Yo creo Que le pegó Una presilla Nueva Vamos Que está Muy bien Estupendo El trabajo Y por lo menos Tenemos aquí Zapato Para otra temporada Porque es que Madre mía Así que nada 8 euritos Y aquí traigo Los otros zapatos Del hypercore Porque las francesitas Porque tengo que volver A bajar Que me faltaron Cosas pendientes De comprar Ya os digo Me gasté 77 euros Pero no lo compré Todo porque Ya sabéis que a mí Hay cosas que No me gusta Comprarlas ahí Entonces voy a enseñaros Así rápidamente Lo que cogí aquí Y así luego Continuamos con la compra Tengo que volver a bajar Cogí una bolsita De dúo De rúcula Y canónigos Que menos mal Que me fijé En la fecha De caducidad Porque el primero Había cogido una Que caducaba Al 14 Y cuando miro La fecha Digo Pero si estamos A 13 Caduca mañana No me da tiempo De comerme Porque es que No lo sé Si me lo voy a comer Hoy O no Entonces Pues menos mal Que lo miré Esta caduca Al 17 Tampoco es que tenga Una fecha Tan prolongada Pero bueno Un margen De 3 días O 4 Por lo menos Me los da Una docena De huevos Estos de la XL Pan de este De fibra Y sésamo Que me encanta Una de vosotras Me escribió Y me hizo muchísima gracia Porque decía Que este pan Que sabía a cartón Es que tienes que Combinarlo bien O sea Saber que aderezos Le echas Yo lo tomo Como te había puesto Con guacamole Y pavo Y para mi Está Vamos Buenísimo Me encanta desayunar Un par de tostaditas De esto Con guacamole Y pavo Y mi café con leche Y es que Me encanta Ese desayuno Se me acabó Y repetí Si que es verdad Que si te lo comes Así en seco Si es como cartón O sea Sabe a cartón Pero si lo mezclas Con esto que te digo yo Si quieres probarlo Que tampoco Estás obligada a probarlo Pero si quieres probarlo Puedes probarlo Que de verdad Te lo digo Que te va a gustar Así como te lo digo Te va a gustar Traje un vasito De arándanos Que alguien me escuchó Por ahí Porque los tienen Los tienen puestos En oferta Creo que a 2,79 Bueno estaréis viendo Los precios Por ahí por pantalla Que jolín Que estaban súper caros A 2,99 Y ahora pues bueno Bajaron 30 céntimos Que tampoco es que sea Mucho Pero está bien O sea 30 céntimos Es una buena bajada La verdad Una cajita de Salva Slip Que me hacen Falta Estos días Mortadela con aceitunas Que le gustan A mi peque Mucho Un blister De estos De pechuga De pavo Otro blister De jamón serrano Mi tortillita De patata Que ya sabéis Que en mi casa Esta no puede faltar Me hace gracia Enseñaros la compra Muchas veces Y la verdad Es que agradezco Que prefiráis Este formato De meter la compra En los blogs Porque es que Enseñarla Hacer un blog Específico De mi compra Es prácticamente Semana tras semana Muy similar O sea Varían muy pocas cosas Entonces digo Es que enseñar Semana tras semana Es como si fuera Como si estuviera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un déjà vu No Que se vive constantemente Bueno No me acuerdo Eso Que vives constantemente El mismo momento Ay no me acuerdo Bueno Da igual Me traje este queso De entrepinares El tierno este De vaca Que yo la verdad Es que nunca lo traje Y dije Mira voy a probarlo A ver qué tal Porque oye A lo mejor descubrimos Algo Siempre hay que estar abierto A probar cosas Así que Amiga Vecina Hay que estar abierto A probar cosas Dar otra oportunidad A este pan Como te lo digo Que ya verás Que está O bueno Si no te gusta Pues nada No te gusta Pues yo te aporté La idea Traje también En vez de traer Iba a traer El paquete este De tipo pan De molde Que es de espelta Y dije No voy a probar Este que es 100% Es un bollito De estos que cortas allí Lo que pasa Que me equivoqué Y le di a la de las Tostadas gruesas Y no me hizo mucha gracia Pero bueno Me lo como así Igual no pasa nada Es un bollito De estos Que es 100% integral Unos petis De estos de Nesquí Para la Peque Otros petis normales Para la Peque Bueno y para no tan Peque Porque Antonio También alguna vez Tiene pecado De cogerle Alguna cosita de ella Mirad Le había traído Estos yogures Con azúcar Estos griegos Con azúcar de caña Para Antonio Y le encantaron Si no los probasteis Os los recomiendo Porque él está como loco Ahora con estos yogures Y dije Pues nada Te traigo otra vez Los mismos Y los estrazo Estrazo a tela Que estos Bueno nos gustan a todos La verdad Un paquetito De 6 latas De estas De atún Natural Que se me estaba acabando Traje esta pieza De lomo Entera Para hacerla yo Aquí en casa Traje jengibre Chicas Nunca traigo jengibre Y diréis ¿Para qué traje esta mujer jengibre? Pues porque quiero hacer unas recetitas Que estuve cotilleando por ahí Y dije Es muy bueno el jengibre Hay que meter jengibre En los alimentos Y encontré Un par de recetas por ahí Que puedo añadirles El jengibre Y voy a darle Una oportunidad A ver qué tal Ya sabéis Que ya estamos en una edad Que cada vez hay que cuidarse Más la alimentación Si cabe Así que Yo estoy intentando Pues aportar Cada vez más Cosas más sanas A mi alimentación Me voy a recoger el pelo Porque me estoy Literalmente Cociendo de calor Y es que sabéis lo que pasa Que no puedo abrir las ventanas Porque están con el Plum 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 De las Obras de las terrazas Y entre el polvo Que ya os digo Que me entra Y el ruido Que montan Pues es que no podemos hablar Aquí Unas aceitunitas Que se me habían acabado Unas salchichas Para el señor Antonio Que le gustan Estas Ahora está aficionado A esas Otras de estas Para momentos puntuales De la peque O cuando viene Mi hijo mayor A comer Que también Ya sabéis Que le encantan Las salchichas Estas Tomate frito Que se me había acabado Descafeinado Que se me acabó Traje Esta de chocolate Para Antonio Que es el que le gusta A él Y esta de chocolate Para mí Para momentos puntuales Que es el que me gusta A mí Ya veis que aquí Cada uno Tenemos nuestros gustos Dos litros De bebida De almendras De esta Cero Voy a ir poniendo Por aquí Si no Me he ido de cosas Y ahí no tengo dónde Una caja de galletitas Espontanera Que estas son las Que se toma Antonio En el desayuno Junto con cereales Y bueno Tiene su desayuno Unos bricks De estos De gazpacho Un botecito De mayonesa Para posibles Ensaladillas Que caigan A lo largo De estos días Un bote De estas Judías verdes Nunca las traigo así Pero dije Voy a llevar un botecito Para tener en casa Porque a lo mejor Preparo alguna recetita Unas porciones De bacalao De estos que vienen Así ya Porcionadas Que me vienen Muy bien Para tener aquí El bacalao Es muy sano Es muy bueno Y a mí me gusta mucho Tenerlo también Ahí en el congelador Porque En un momento dado Pues preparas Un platito Y ya está Unos garganzos Con bacalao Que tengo muchas ganas De ellos Un botecito De espárragos De estos largos Que me gustan Mucho también Para acompañar A un platito Un bote De tomate Triturado Y se me olvidó Y se me olvidó Coger anchoas Y un botecito De corazones De alcachofa Que estoy Súper Súper Aficionada Yo A las alcachofas Ahora chicas Y ahora voy a tener Que volver Tengo que guardar Todo esto Y voy a tener Tener que volver a bajar Pues porque Me hacen falta Cosas que no traigo aquí Como gel de ducha Que no me gustan Del Mercadona Tiene que ser De instituto español Que es el que Usamos aquí en casa Tengo que ir a devolver Las francesitas En fin Tengo una serie De cosas que hacer Así que tengo que Volver A bajar Otra vez Voy a Guardar y colocar Toda esta comprita Que tengo por aquí Y Y que más Es casi todo De nevera Y bajamos Al resto De recaditos De recaditos ¡Suscríbete! 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 de que me llamen ahí de Luca del hospital central que tenemos aquí en Asturias, para hacerme eso y que me recoloquen mis cánicas venga, vamos a hacer el recadito que nos queda y así ya dejamos todo lo que es zona exterior despachada Música 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 Viajamos chicas me tengo que recoger el pelo porque estoy que me cuece parece mucho pero bueno no traje tanto me gasté en total 47,94 después de descontarme cogí muchas ofertitas así que me descontaron 1,83 por traer los dos zumos que os voy a enseñar ahora me descontaron con 4,05 con el papel higiénico y luego con la patata y la cebolla 1,75€ así que hay que aprovechar ofertitas ya sabéis os voy a enseñar ya que os dije eso lo que traje es que estaba en oferta el papel higiénico ¿os acordáis justo antes de salir que el papel que lo dejaba para otro día? pues estaba en oferta y dije pues mira lo llevo ya porque hoy puedo con ello y no tengo ningún problema por traerlo así que estaba la segunda unidad pues no me acuerdo si era 50, 70, 30, 40 no lo sé 2 de papel higiénico no sé cómo era la oferta esos tuppers que estáis viendo por ahí es porque es comida que tengo que reciclar más cositas como la peque está con mocos constantes debe de ser la última tiradilla ya hasta terminar el curso pues está arrastrando unos moquetes estos días importantes así que me hizo gracia verle esta cajita de princesas de clines para ponérsela ahí en la habitación y que vaya ella cogiendo de aquí los pañuelitos y eso porque me hizo gracia simplemente sin más chicas no tienen ninguna explicación ni nada de nada me traje otra vez una bandejita de cerezas que ya las que bueno ya las que visteis en la semana pasada ya visteis que la había traído también y me encantaron me gustaron mucho es que soy fan seguro que hay más por aquí fan de la fruta veraniega la fruta de esta que de buena de buen tiempo la cereza, el melocotón el paraguayo la pera esta de agua la hercolina el todo todos los nísperos todo un bizcochito para mi maridito que es fan pero ese es fan durante todo el año de todo lo que sea dulce, goloso, chocolate bizcocho todo lo que sea todo lo que sea como se dice aquí en asturiano Jan B a él le encanta todo sus cereales que esos son para él y como no pues me traje unos melocotones traje unos pimientos y me traje estos dos super grandes grandísimos que de hecho me gasté 3,70 euros en dos pimientos o sea que imaginaros lo que son de grandes bueno pesan casi un kilo 975 gramos pero para las recetas que necesito o que quiero hacer los necesito entonces cebolla en tubo estaba en el hipercor llevando esta bolsa de patatas que os la he enseñado ya sabéis que yo no como mucha patata pero estaba en oferta y dije pues voy a llevarla porque alguna ensalada ensaladilla o algo así ahora pues va a caer así que era esta bolsa de patatas que trae 2,5 kilos junto con el tubo de cebollas a 4,99 todo junto así que aproveché y aproveché la oferta esas cosas hay que aprovecharlas y pues nosotros no somos fan de la patata no comemos mucha patata pues ahora pues estos días habrá que comer patata y no queda otra me hago recetas con patata y ya está platanito de canarias por aquí un buen ramillete que no se ve bien pero bueno son unos cuantos platanitos el zumo que os veis al agacharme si me agacho demasiado es cuando me da el mareo tengo que tener cuidado con ciertos movimientos zumo que os decía que estaba en oferta también es este de aquí que estaba en la segunda unidad al 70 y salía la segunda unidad quedaba en un euro y pico y este es el formato grande el formato ahorro el grandote de todos y tenía que aprovecharlo porque es el que toma Antonio la pera la hercolina esta que está buenísima a mí me encanta un brócoli nuestro gel de ducha que es este de instituto español el clásico el tradicional el que no lleva nada que es cero parabenos triclosan y colorantes ni alérgenos a mí es el que mejor me funciona unas zanahorias que no vengo muy convencida con estas zanahorias por cierto toda esta compra es del hipercor que no sé si os lo dije traje estas zanahorias aunque no vengo muy convencida al 100% cuando las ponga a coger ya os diré si me convencen o no porque me parecen como muy artificiales y a mí eso me da mucho yuyu y prefiero más pues traer una zanahoria decente o sea de las de toda la vida que se plantaron y esperar hasta que se críe la zanahoria para después hacer la cosecha es que de verdad que no y un calabacín y ya está chicas y yo estoy agotada estoy hiper mega cansada estoy hiper mega cansada es lunes el fin de semana fue un no parar yo estoy con mis mareillos y el tiempo encima hoy voy a ponerme más para atrás porque si no tengo que enfocar mucho para abajo el tiempo hoy no acompaña absolutamente nada porque tenemos un día gris no lluvioso de momento pero no tardará en llover porque ya os dije que cuando bajé antes al mercadona sí que me cayeron gotitas pero bueno eso no eran ni las 10 de la mañana serían las 10 menos 10 bueno las 10 y ahora de momento no está lloviendo pero no creo que tarde mucho más en caer un buen chaparrón y y entonces eso que el tiempo no acompaña a a que tengamos un poquito más de energías y de ánimo estoy pensando en comprarme unas vitaminas que las podía haber mirado aunque tengo aquí vitaminas tengo aquí unas vitaminas mejora tu rendimiento que también podía tomarme estas ahora que lo pienso que buscan en el 2026 50 cápsulas pues no sé si tomarme estas chicas porque sí que es verdad que en esta época del año pues te baja todo hasta hasta la energía hasta la vida te baja y igual necesitaba tomarme algo de eso igual me tomo unas vitaminas de esas luego le pregunto a Antonio cuando venga a ver si es que son unas que se esté tomando él o algo y si no se las está tomando él me las tomo yo a lo mejor las traje yo para mí no me acuerdo no lo sé que voy a colocar todo esto y entre pitos y flautas ya es casi la una o sea que mirar tú la mañana donde se quedó en fin vamos a colocar todo por cierto que yo estoy aquí eh limpiando con la valleta aquí húmeda porque me estaba acordando ahora digo pero sí claro es que vosotras no sabéis nada de por qué tengo yo la cocina hoy sin recoger y todo aquí patas arriba y es que no tenemos gas no tenemos agua caliente durante el día de hoy venían los de Nortegas que es la compañía que con la que trabajamos aquí en el edificio hacer pues la me imagino que hacer la revisión que les corresponde anual ¿no? y a lo largo del día de hoy no teníamos no íbamos a tener gas y digo yo no les dije nada estoy aquí así con toda la cocina que tengo aquí cacharretes sin recoger cosas así sin como que tiraba un poco por ahí ¿no? y digo ¿qué pensará esta gente de mí que soy una cocina? pues no no soy una cochinota es que no puedo o sea con agua fría pues ni lavavajillas ni nada obviamente así que pues no me queda horta que dejarlo todo aquí hasta que pueda tener agua que es por la tarde por la tarde ya no la conectan porque es que nos dejaban sin agua desde las desde las nueve de la mañana hasta las tres y media de la tarde creo que era así que pues nada aguantarse chicas es lo que toca estoy aquí colocando esta frutita que ya está por ahí hay las cebollas mirad yo es que lo pongo todo así uy que se me cae no sé si lo podéis ver porque tengo esto aquí enganchado veis lo pongo aquí en este carrito así ahora voy a meter cebollas por aquí abajo y las patatas a ver como me entran pues así se queda mi frutero chicas al final puse la patata aquí en la segunda balda porque aquí abajo pues no me entra ahí dejo las cebollas y el ajo por aquí la patata naranja y limones y por aquí pues la frutita estos plátanos que son los que ya tenía la frutita le pongo una servilleta por debajo para que no se manche mucho si alguna se pasa o lo que sea pues para que no se manche por debajo y ya está y así aguanta también un poquito más la fruta y así es como queda el carrito lo metemos para adentro cuidado con la patatita y lista ahí escondidita lista chicas por ahí tengo la tele por aquí llevo mi plato de haber comido porque ya son cerca de las 3 de la tarde y sigo sin poder fregar los platos ni nada así que sigo teniendo la cocina por aquí toda entrasteada me estaba dando un poco de fresquito y eso que hoy solamente tengo abierto las ventanas del salón el resto de la casa lo tengo todo cerrado por culpa de las obras que me van a volver loca y que más quiero dedicar este vídeo porque si no después se me va sé que se me va a olvidar y lo tengo anotado aquí en la agenda para que no se me olvide así que este vídeo quiero dedicárselo a esperad que cojo el teléfono así porque es que si no me cansa el brazo demasiado Laura Villacorta Isabel Fernández y Ana María Quintero un besito para todas vosotras voy a entender la luz porque no me estáis viendo muy bien no tengo mucha luz aquí en el salón y no me estáis viendo muy bien y me está dando rabia un besito muy fuerte para vosotras tres en el día de hoy dedicado especial para vosotras tres aunque ya sabéis que besito y abrazo es generalizado para todas voy a cerrar aquí la agendita ya perdonad que no os lo haya hecho al principio del vlog pero es que sinceramente me acordé ahora mirad donde tengo el juego de cartas que me había regalado Raúl el escape room que estamos ahora mismo súper enganchadísimos a este juego eso ha sido súper complicado ay que sueño me está dando terminé de comer ahora que me hice unos macarrones que había hecho el sábado y me sobraron macarrones con carne picada que me habían quedado mirad lo que estoy viendo desde aquí ¿quién creéis que hizo semejante obra de arte? ¿en qué momento lo hizo? no tengo ni la menor idea pero ella porque sí pues hizo esto en fin no sé ni en qué momento cogió el calendario ni nada en fin que no me voy a liar más me voy a sentar aquí voy a editaros este blog espero que os haya gustado es principalmente de compra aunque no llega a ser un blog de compra como tal porque me habíais dicho que preferíais más que me tiran a compra de los blogs lo que pasa que es que hoy sí que necesitaba hacer mucha compra entonces dije pues nada lo que salga lo que salga salió y esto es lo que salió así que nada que espero que os haya gustado que no espero que no os haya salido muy pesado os haya sabido muy pesado porque va a salir un poquito largo ya que bueno tuve que entrar salir, salir, entrar y demás pues se hizo un poquito largo pero bueno espero que no os aburra mucho, muchísimo un besito muy fuerte para todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo chao